Hola, hola, ¿cómo están? Feliz... se me fue el día muchachos... Miércoles, feliz miércoles, ¿cómo están? Mitad de semana, mañana es quincena y el día de hoy me voy a conectar con Mario de la Garza que está presentando su primer sencillo, se llama Vida Normal hace unos minutos estaba platicando con él al aire ¡Hola, Mario! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Excelente! ¿Y tú? Espérame que te estoy perdiendo, Mario ¿Me escuchas bien ahí? ¿Ahí me escuchas bien? Ya, creo que ya no Ahí estamos, ¿no? Creo que ya Aquí estoy Vientos, ahí estamos, ahí estamos, creo que ahí estamos ¿Cómo estás, Mario? ¡Excelente! Muy bien, ¿y tú? También, muy bien, pues muy contento de saludarte digo, hace cuatro minutos exactamente estábamos por ahí hablando al aire nos presentaste Vida Normal que es este primer sencillo que estás ya promocionando y, pues, cuéntame si tu vida está normal en esta pandemia, Mario Pues, creo que para nadie ha sido una vida normal esta vivir este proceso, ¿no? Creo que todos hemos nos hemos adaptado de una manera u otra a esta nueva realidad que esperemos que sea temporal, ¿no? Pero, en mi caso, creo que yo he sido muy afortunado Te perdí por ahí otra vez Aquí estoy A mí también sale que tú te trabas un poco Sí, yo también te estoy perdiendo A ver, mira, déjame Espérame, a ver si hay Ya, yo ya quité El Wi-Fi, ahí está ¿Ahí me escuchas bien? Ajá Vientos, creo que ahí estamos Ok, excelente Cool Oye, me decías que pues para nadie ha sido como muy muy placentera esta situación, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que soy de los afortunados la verdad puedo decirlo de que puedes seguir teniendo trabajo este, dedicándome a la música ¿No? A dar clases y bueno, también a preparar mi proyecto pero definitivamente yo creo que en el último año mi vida mi vida ha cambiado mucho he tomado decisiones con mi vida se me han presentado ciertas oportunidades que me han pues esperanzado de de nuevos comienzos, ¿no? Entonces para mí plasmar esto en vida normal era súper importante yo tengo 31 años a lo mejor me veo más chiquillo pero este la verdad si te soy honesto yo de cierta manera siempre dediqué mi vida como al arte al teatro a la música pero quizás en algún punto de la vida perdí este como este sueño, ¿no? de que tenía de chiquito como de voy a estar en el escenario voy a sacar mi música voy a dar conciertos, ¿no? como el típico sueño de niño, ¿no? pero la vida normal la vida normal te va empujando a otros lugares a gracias a Dios seguía haciendo yo cosas relacionadas a la música y al teatro pero de cierta manera ya no buscaba esta esta oportunidad de Mario como solista, ¿no? Entonces yo quería plasmar eso que yo sentí en estos últimos par de años principalmente de que yo decidí realmente romper con todo esto que me ataba con miedos con inseguridades este con pues sí cosas que a lo mejor yo mismo me había como impuesto, ¿no? Entonces pues mi vida dejó de ser normal en este en los últimos meses y pues se siente bien bonito poco a poco acercarnos a más personas poco a poco llevar a más gente este mensaje y que la gente pues conozca quién es Mario y todo lo que Mario todavía tiene por ofrecer 100% digo Mario podríamos llevarnos horas platicando de toda la trayectoria y experiencia que tienes porque por ahí leía en tu press kit también pues desde chiquitito empezaste a ya involucrarte en la música en la actuación has tenido la oportunidad ¿no? de compartir escenarios con diferentes personalidades del medio ya sea como cantante como actor teatro musical o sea creo que hablamos de un perfil súper completo como artista y que ahora ¿no? afortunadamente tienes también ya como este chance de la gente que te conoce la gente que te empieza a seguir pues de presentarle como otra faceta de Mario de la Garza ¿no? o sea al final ya es como conozcan lo que soy yo como músico como cantante y que viene todavía mucho más justamente es eso y sabes que es lo más padre interesante es no solamente el público lo va a empezar a conocer sino que yo lo estoy descubriendo ¿sabes? o sea como que al yo dedicarme como mucho al teatro y al teatro musical y todo pues tú sabes interpretas a un personaje ¿no? entonces pues tuve muchas grandes oportunidades como dices tú inclusive de pisar escenarios con grandes artistas con mucha trayectoria pero nunca me había sentado a decir ¿quién es Mario como intérprete fuera de un personaje ¿no? entonces como dices tú quizá tengo mucho tiempo ya en el escenario pero pero me faltaba esta parte me faltaba saber quién es Mario qué género le gusta cantar a Mario qué mensajes quiere dar Mario en sus canciones entonces es un proceso que yo estoy viviendo y que la gente lo está viviendo conmigo entonces está está padrísimo y es es lo que más me gusta de esta nueva etapa de que sigo aprendiendo de mí mismo ¿sabes? oye Mario por ejemplo en este en este proceso de pues de tomar como la decisión ¿no? creo yo porque digo al final a lo mejor sí tuviste la oportunidad de estar ya involucrado ¿no? en muchísimas cosas artísticas pero pero como tú lo dices o sea no había llegado el momento de decir a ver quiero conocer los gustos las pasiones musicales de Mario qué género le gusta qué quiere interpretar en ese proceso hubo algún momento en el que dijeras no o sea pues mejor me quedo con lo que ya estoy haciendo porque se ve complicado el panorama o cómo fue porque digo al final así como tú yo creo que puede haber mucha gente que tenga como estas inquietudes y que diga por dónde le empiezo ¿no? o sea no es fácil fíjate yo creo en mi caso como desde chiquito estoy digamos en la industria por así decirlo creo que si este si esto yo lo hubiera intentado hace 10 años tal vez no hubiera tenido yo la madurez de de aceptar que el resultado está fuera de mi control ¿no? claro o sea eso que dices tú la verdad digo yo sé lo que tengo para ofrecer pero también tienes razón lo que dices tú cuánta gente no hay intentando lo mismo ¿no? entonces en el momento en el que yo tomo la decisión consciente de que yo voy a hacer esto porque a mí me apasiona y porque a mí me mueve creo que deja de importar el buscar cierto resultado ¿no? o sea como que para mí ya es como de si una persona o 10 o mil escuchas mi rola o sea para mí con llegarle a una persona ya es ya a mí ya con eso tengo ¿no? entonces definitivamente creo que es un camino difícil pero creo que lo he entendido con el paso de los años y de vivir a lo mejor inclusive algunos tropezones de que si lo si realmente lo quieres tienes que tener mucha pues también mucha como resistencia ¿no? o sea porque ahora pues tú sabes ¿no? con las redes sociales también como que luego la gente espera que todo sea como que ah pues saco mi rola y mañana soy famoso y sabes o sea no la realidad es que no es así o sea la realidad es que como tú bien dices cuánta gente no hay buscando lo mismo pero yo creo que Mario tiene algo que ofrecer ¿sabes? entonces yo creo que yo creo que la gente ve eso y la gente que me ha empezado a seguir que aquí andan varias del Team Babyface que siempre están presentes este creo que que saben que hay algo de mí que tiene mucha pasión y mucha entrega por lo que hace entonces yo creo que la gente al final del día valora eso entonces pues nada no es fácil definitivamente pero si ha habido si ha habido momentos de dudas pero te digo siempre yo trato en estos últimos años de ir más como disfrutando el proceso disfrutando el camino y el resultado ya será ya es ser consciente de que está fuera de mi control ¿no? 100% oye Mario pero aparte yo creo que está bien padre como el vivir todo este proceso porque digo yo yo por ejemplo pues no soy músico ¿no? no soy cantante pero siempre viajo mucho con la idea de decir la gente que sabe interpretar ¿no? la gente que sabe cantar el tener como todas estas experiencias pues creo que son lo que se puede manifestar a través de la música con esa manera de hacer click de hacer match con la gente ¿no? porque no es nada más pararte a cantar una canción y que estés entonado y ya o sea lo que viviste lo que te costó llegar a este momento ahí es donde haces click ¿no? sí yo creo que eso en particular es algo que en mi caso creo que es como lo que la gente más me ha agradecido o que me mandan muchos mensajes como diciéndome eso justamente creo que va más allá de la técnica vocal como dices ¿no? o de la perfección vocal que obviamente nadie la tiene pero más bien de realmente ser una persona una artista que siente o sea que a mí me gusta pararme a cantar una canción y transmitir algo o sea realmente conectar con las personas y es bien bonito que me manden mensajes así como oye te vi en la tele te vi acá o donde sea y me conecté con lo que estabas haciendo ¿no? o me hiciste o tu canción vida normal me hizo volver a creer en mí o tu cover que hiciste o sea me movió ¿sabes? o sea como que esta motivación y este feedback que recibo de las personas sobre la conexión que yo tengo con la música eso es lo que a mí más me mantiene motivado y definitivamente más que cantar es conectar es interpretar ¿no? claro claro pues mira por ahí digo los comentarios de la gente que te sigue por aquí dicen parte de hacer música una forma de expresión nos hace ser súper libres para expresarnos cada uno da a conocer su personalidad hace ratito también ponían que todo lo haces tuyo ¿no? o sea creo que eso está bien padre y bueno pues ahora también lo que está padrísimo es que ya tenemos la oportunidad de conocer de escuchar vida normal que es este primer sencillo Mario y me gustaría preguntarte ¿no? de para Mario Mario de la Garza una vida normal es lo que aparentemente estamos viviendo lo que a lo mejor la sociedad nos dice que es normal o cuál es la vida normal exacto exacto bueno al menos dentro del contexto de la canción de vida normal justamente esa es la idea como como la normalidad en la que ni te diste cuenta que caíste pero de repente abres los ojos un día te levantas y dices oye ¿en qué momento en qué momento me estanqué en esta vida ¿no? entonces se vuelve tu normal pero en realidad si haces recuento de los sueños que tú tenías las metas que tú tenías a lo mejor como dices el mundo la sociedad de lo que se espera de las personas te orilla a ciertas cosas o a veces la necesidad ¿no? a veces haces una familia entonces tus responsabilidades cambian entonces creo que todo mundo de una u otra manera puede identificarse con esta situación de que la vida te empujó hacia un lugar que no necesariamente era el que tú querías para tu vida ¿no? entonces pues sí en esta canción eso es lo que plasmamos como vida normal la vida a la que te ha llevado la misma vida ¿no? pero pues justamente lo que nos dice vida normal o el mensaje que nos quiere dejar esta canción es que no por estar ya dentro de esa vida normal significa que no hay vuelta atrás ¿no? o sea digo yo soy un ejemplo pero no es como que ya esté ruco bueno soy chavo ruco digamos pero todavía estás joven Mario todavía estás joven este pero pensaría alguien podría decir oye tú a tus 31 años lanzándote como artista apenas o sea es como que ya se te fue el tren ¿no? entonces eso eso para mí es el ejemplo de puedes terminar con esas cosas que te atan y puedes salir de esa vida normal y regresar a encaminarte a lo que tú soñabas a lo que tú creías cuando eras niño y tú te visualizabas ¿no? entonces creo que pues sí es bien bonito que todos en diferentes contextos de su vida se puedan identificar con el mensaje de esta rola ¿no? oye o que a lo mejor cada quien cada quien vive su normalidad ¿no? lo que para mí es normal a lo mejor para el de al lado no es normal entonces pues por ahí va lo padre ¿no? no y al final del día lo que nos quiere decir también la canción es si tú con tu vida normal estás feliz y estás realizado que padre que esa sea tu vida normal pero si esa vida normal no es lo que tú quieres entonces puedes volver a empezar ¿me explico? entonces este no significa que lo que yo deseo sea lo que todo el mundo deba desear ¿no? o sea hay gente que puede estar muy feliz con una vida tradicional ¿no? estable un trabajo una familia pero hay gente que busca experiencias viajar o hacer música o actuar o conducir o usar su voz entonces creo que cada quien debe seguir lo que realmente le mueve ¿no? al final del día estoy completamente de acuerdo oye Mario pues prácticamente todo esto y mucho más y lo que cada quien logre percibir es lo que conoceremos o conocemos ya en este primer sencillo llamado vida normal y obviamente invitar a la gente que no dejen de escucharlo de compartirlo está disponible en todas las plataformas ¿no? así es sí pues ojalá puedan ir a echarle un vistazo a vida normal lo pueden encontrar en Spotify Apple Music el video está en YouTube el video está muy bueno la gente vayan a verlo y pues sí ya está el video oficial ahí en YouTube la gente está muy bueno porque aparte sigue contando como esta historia ¿no? de una vida oscura y nos lleva después a una vida más iluminada entonces vale la mano de todo esto que hablamos para ponerle ya como el toque visual a la vida normal ¿no? perfecto oye Mario pues obviamente digo que te sigan en redes sociales y no perder la pista porque este es tu primer sencillo pero pues me imagino que vendrá mucha más música de Mario de la Garza este 2021 esperemos que sí pues con el apoyo de la gente lo vamos a seguir haciendo es algo que a mí me mueve me apasiona con el apoyo también de estaciones como ustedes que nos abren la puerta a los artistas independientes la neta es algo que se valora muchísimo y pues sí me pueden encontrar como Mario de la Garza ya sabe Facebook Twitter Instagram TikTok YouTube en todos lados y este pues nada que como dicen tú también lo compartan para poder llegar a más personas si tú crees que alguien necesita escuchar este mensaje de volver a empezar de nuevos comienzos le tienes que mandar esta rola que le escuchen que vibren con vida normal y se den cuenta que mira opciones hay ¿no? para encontrar tu normalidad nunca es tarde nunca es tarde para volver a empezar estoy de acuerdo oye Mario pues muchísimas gracias por esta entrevista por compartirnos pues más de lo que haces de quién eres tú de esta vida normal con la que todos podemos identificarnos con esta canción y pues te deseamos todo el éxito y ojalá que también muy pronto puedas estar de visita por Veracruz me encantaría muchísimas gracias a los 40 a ti por la entrevista y gracias a todos los que se conectaron gracias por andar acá siempre pendientes pues vayan a escuchar vida normal bien entonces te mando un abrazo muy grande Mario muchísimas gracias mucho éxito abrazote muchas gracias bye 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 bye